Vamos a hacer un unboxing con mis bros. Gente de YouTube, si mi hermanito sigue inextensible, vengan a hacerle aguante en el link de la descripción. Gracias. Che, no sé qué onda de esta caja, cómo va a ser y todo eso, pero caja de Pokémon. Pero acá tienen las cartas que quiero que me toquen. A pesar de que no es que vos digas la mejor caja del mundo, es bastante fachera, eh. Las más importantes son las dos que están en el medio. O sea, las dos cartas que están en el medio son las que más te interesan, digamos. Sí, sí, las que están en el medio son las que más me interesan y son las que más valen, obviamente, de esta caja, de esta trainer box que viene de Estados Unidos. Las demás, las otras dos son extras. ¿Qué quiere decir? Que bueno, que si no me tocan no pasa nada, si no me tocan las otras, bueno, por lo menos afo con esas. Cuestión que esta caja no es que vale una locura, pero de por sí las cartas ya son coleccionables y las quiero tener. Entonces, consta en eso. Sobrecitos para ponerlo, están facheros los sobrecitos para ponerlo. ¿Cómo era esto? ¿Esto era pasar tres atrás o...? Son cuatro, son cuatro, cuatro, cuatro. Abrimos una cada uno. Cuatro, son cuatro. Una cada uno. Yo ya acabo de ver una. Hace poquito abrimos una caja también de Pokémon del 25 aniversario y ahora estamos por la de Pokémon GO y quizás pasamos por otra después, pero bueno. Eso lo veré en un futuro, porque ahora es ahora. Es verdad que creo que está por llegar, ¿eh? Y puede ser, todo puede ser. Después de esa. Todo puede ser. Después de esa. No, ya tocó, claro. Esta sería... Pero espera, creo que lo estamos haciendo mal porque para mí creo que... Esta sería la Olo y esta la River, ya no me acuerdo. Es que creo que nos estamos equivocando porque tendría que quedar, creo que, la carta de... Sí, esta es la... Esta... No. La River vendría a ser... El streamer. La Pras, esta es holográfica porque tiene esto acá dentro del cuadrito. Y la River es la que tiene... Y esta es afuera del cuadrito. Rayo. Rayos y centellas. El mismo, bueno. Mirá. Squirrel. De bebé. Squirrel. Squirrel. ¿Esta era? ¿Esa? Voy a tocar la secreta. La última carta es un Squirrel. Mirá, esta sería... No, pará. Esa sería la de antes a la piola, ¿no? No, esta no es nada. Pero esa es la que viene. Esta sería, claro, la... River, la Reverse. Esta sería la... Un Glass twist holográfico. Igual, esta... Estas siguen siendo las chill. ¿Qué hacemos si cortamos uno? ¿Cortamos este? ¿Lo cortamos? No, llega a cortar uno y llega a ser una que te estás esperando. Esa es un boludo. A ver, pasó lo mismo con mi Lucari. No dijo nada, boludo. Yo te lo sostengo, cortá. Como la casa que es nueva cuando te la compras. ¡Oh, eso ha doblado! Está duro, ¿eh? Lo quiero sostener, pero siente que me va a cortar un... Ya está, ya está, ya está. Déjala así, déjala así. Y ábrela. Le falta la River. ¡Oh! ¡Cállelo! ¡No! ¡No! ¡Qué quería! Yo la veo y vos lo ves. Y la rompo. Pero, pará. Yo la veo, yo la veo, te la doy. Vos la ves, yo la rompo y la muestro. No, llega a ser amigo. Tomá, rompela sin mirarla. Sin mirarla. Bueno. No rompas más, boludo. Ya está. Ya está, ya está, boludo. Mirá, mirá, mirá. Tuki, un Silvian. Tuki se fue roto. Ojo. ¡Epa! Me gustan estas, sí. ¡Ah! Tiraste todo. ¿Lo adoptan? ¡Bulbasur! Yo la adoptaría, eh. Ojo. No. ¡Epa! ¡Web! Esa es la vida real, boludo. Sí, era. Slowpoke. En la vida real. A ver. ¡Epa! ¡Ey! ¡Ey! Charmander, Reverse. Reverse. Me sirve. ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Ok, ok, ok. ¿Esa es una B? No, no. Creo que no, eh. Es una B, eh. Creo que no, eh. Pero de la chill, creo. A ver, a ver. ¿La querés ver vos? A ver, decime el nombre. Decirle el nombre. ¿Del bicho? ¿Del bicho? Melmetal. ¡Sí! Melmetal. 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 Ah, no, entonces no es. No, Melmetal. ¿Para qué lo quieres? Es una BX, ¿no? Es una VMAX. VMAX. Bueno, empezamos. Empezale. Un FESAN. Un FESAN. FESAN. Ese yo tocó como 30 veces. Ese también. Ese también. Amigo, voy a mostrarle una carta, tíjula. El Ron. Ese yo tocó también. Ok, stop. Ok, stop. ¡No! ¡Ese tocó, tocó! ¡Ese tocó, tocó, tocó! Pero fue como muy, muy de la nada, ¿no? Amigo, me tocó. Tengo el torto. Fue muy de la nada, ¿no? Fue muy de la nada, amigo. Ya está. Amigo, te juro, yo vi videos, ¿eh? Y no es que es tan fácil que toque. ¡Listo! ¡Salió, Melmetal! Ey, brilla un par, boludo. ¿Salió, Melmetal? Vine ahí, brother. Conseguiste la carta que querías. Tiago, traete un Mewtwo. Traete un Mewtwo. Ey, brilla una banda. ¿Tócalo a Tiago? A ver, mirá, brilla un par. Acá Tiago trajo el Mewtwo de él. A ver, ponelo al lado, ponelo al lado. Y esa, ¿ves que viene piola para la colección, amigo? ¿Te imaginas que me toca... ¿Otro acá? Si tengo alto horde y me toca una de esas. ¿Otro más? ¿Puede ser? En el testo te tocan tres. Mirá, es posible que la Charizard, yo sé que una de esas me va a tocar. O Charizard, o Venasaur, o Blastoise. Yo sé que una de esas me va a tocar sí o sí. Y después una V-Star, que sería esta, puede tocar también muy posiblemente. Igual quedan un par y quedan en una caja. Claro, en la otra caja puede tocar una secreta como no, quizá. O quizá sí, pero ¿sabes lo que pasa? Por eso te digo que tuve alto horto. Porque secretas no es solamente estas dos. De estas hay un entrenador Pokémon de, bueno, eso. Y también son secretos. Y hay como cinco de esos. Hay cinco. O sea que en esta caja tranquilamente me puede tocar un entrenador Pokémon secreto. Y no una de las que yo estoy buscando, ¿se entiende? Te puede tocar los esqueletos. Así que ya me voy. Y tuviste bastante suerte. O sea, que te toque en literal un par de sobres, una que estás buscando. Te veo que tenés muchas cartas ahí. O sea que te toque una que estás buscando, ya suma un montón. Ya está. Y encima tenés más cartas. Te puede tocar otra. ¿Querés que te active las alertas para que vos escuches todas las alertas? Sí, sí. Ahora ya está. Ponete eso y literalmente vas a empezar a escuchar todas las alertas. Ay, no odio estos auriculares que son sopapas. Oh, amigos. Parece un poco más. Estoy en un show, amigo, con esto aislante. Sí, sí. Aislante. Es que nosotros cuando hicimos el show y eso, literal que nosotros no escuchamos a la gente si tenemos a los guineers. ¿Se entiende? Algo es igual. Es igual, depende de tu configuración. Sí, sí, muy poco, depende. Más que nada escuchás lo que es la banda, lo que es el pac, 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 que es el tiempo, si vos lo querés, si lo querés marcado o no. Y es re loco, amigo, literal. Fue una experiencia re loca eso, amigo. Esa. Y otra vez. Y. 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 Yardos. Yardos. Y la vida real. Y después está. Después está. Estelix. Ojo, ojo. A ver, pará, muestra un pelín. Ah, ah. Bueno, no es ninguna B, ninguna nada. B, pero, guap. Ehh, bueno, amigo. Yo, 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 Dios. Queda uno más. La última de la caja. Esta. Ay, 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 ay. Cuidado, que creo que parece ser, eh. No, esa no es nada. Parece ser, eh, de esas como. No es nada, me parece. Ojo. No, no es nada. Después está. Después está, después está, creo. No, ya está. No. Vamos. No, la, esa sí es la última de la caja. Esa es la. Me la mete. Esa es la. Me la mete, me la mete holográfico. El Melmetal que tocó antes, boludo. Melmetal. Me la mete holográfico. No. Después de. Lo que pasa, entiendan, entiendan. Lo que pasa. Lo que pasa. Que la secreta ya me tocó. Me podría tocar una más, que sea piola, pero no sé si me va a tocar la radiance acá. Después está. El incubador. Esa. Ay, una B. Bueno, de chico. Sí, claro, me puede tocar la B al fondo. No la secreta, la B me puede tocar. Claro, a veces toca esa, a veces toca la B Star y a veces sí. Claro, me puede tocar la B, entiendo ahora. Para mí toca otra, ¿eh? Para mí, esta te sale. Ay, sí, ojalá que me saque. Ah, no, te imaginas que salga el Dragon ahí, el secreto mío. Ya está. ¿Qué tocan dos YouTube esas? Está acá, mirá, me da modo Rafa. Tuki, del 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 Tuki. ¡Esta! Está re fachero este. Está fachero el Pikachu. Mirá, boludo, este Pikachu es lo gráfico. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Dale vuelta, boludo. ¿Qué es eso? Una invitación. Una invitación al Pokémon Park, decía. Big Star. ¿Será que te toca así o sí? Una invitación. Si te toca esto, a lo mejor te toca así o sí una B Star al final, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Porque si no, ¿por qué estaría esta carta incógnito en el mazo? Es como una carta neutra. Una cauta. Una cauta neutra. A ver, a ver, dale, dale, creo que te va a tocar. Porque si no, ¿por qué te tocaría esto? Es que ya no sé cuántas van. Una, dos, ¿se dan cuatro? Se dan cuatro, sí. Para mí, para mí. ¿Una invitación especial? No, no, sos un pelotudo. Esa era la última, encima. Esa creo que es la última, ¿eh? Sí, era la última. Pará, y la otra era, este Pikachu. Ah, dos tocaron, dos tocaron. Fíjate que es como oscura, ¿ves? Hay un, hay un chancey. Hay un chancey. Hay una chance. Hay una chance. Hay un chancey de que toque. Hay un chancey y entonces hay una chance. Mirá, sí, mirá. Ojo, que puede tocar igual, realmente puede tocar algo, ¿eh? Ojo, va a tocar el del Charizard negro. Realmente. El Charizard negro. ¿Realmente? Charizard negro. Ay, no hay nada, realmente. No, no hay nada. No, otra vez. A ver, creo que no era nada. Let's fucking go. Después esta. ¡Eh! ¡Ah, me caguí todo! No, la otra era, la puta madre. Mira la otra, la otra, la otra. Ojo, que igual puede tocar algo todavía. Igual zafa. Porque no me dio una buena. Esa es una señal. Esa es una señal que todavía puede tocar algo. Va. No. No. Esta. Va. No. ¡Eh! ¡Ah, me tocó la Venusaur... Pero esa no es la última, esa no es la última. ¡Me tocó la Venusaur Radiance! Pero esa no es la última. Sí. Pero es repachera esta. Esta es como la de Charizard, la que yo decía. Pero esa no es la última. La del Charizard, pero Venusaur. Pero Venusaur. ¿Ves como brilla? Mirá, boludo. Sí, brilla una locura. Parece que sí. Pero esa no es la última, Mati. Puede ser Vila de abajo igual, ¿eh? Puede ser V. Si tengo mucho orto, puede ser V, ¿eh? Puede ser V. Puede ser V sexual. Ojo, que es linda igual, ¿eh? Uh, es un Charizard igual. Un Charizard. Sí. Tapiola, tapiola. El Charizard cotiza. El Charizard cotiza. Hay más. Bueno, abro de uno ahora porque queda un poquito. A ver. Abro de un poquito. Ay, no, que este no sea una chance, un personal trainer de mierda, por favor. Es esta, ¿no? Después de esta. Después de esta. No, después de esta y una más. No, después de esta y esta. Ahora sería. Ahora sería. ¿Después de esta? El entrenador de mierda. Va. No, otra vez se pica, chico. Ay, abro, abro, abro esto fuera de cámaras. Abro esto fuera de cámaras. A ver. Abro esto fuera de cámaras. No, abril y miralo vos solo. ¿Vale solo? Lo mismo yo solo. Quedan dos sobres. ¿Querés mirar vos este? Le miraba los dos últimos sobres de ellos. Personal trainer. Personal trainer. No. Para, para, para. Le tocó un personal trainer. Y esta tiene un Moltres. Nada más. Nada más. Pero por lo menos te tocó esta. Bueno, bien, bien. Bien, ya estamos, ¿eh? Ya estamos, la hicimos igual, ¿eh? Por lo menos te tocó una, o sea, que te toque una de las cuatro que estabas buscando, Terza está bien. Sí, sí. De las cuatro buenas de la caja, está bastante bien. Y me tocó la Benazur. Y el Benazur, boludo. El Benazur ese de Rhyans está piola también. Chao, gente, gracias por ver el video. Se ganó y eso. Y vénganse al directo de Tommy y ganamos. Y encima, ¿sabés que lo peor de todo? Que tienen que poner el código de TIAGO en la tienda de Fortnite. Ya, por mencionar el código. Código de TIAGO 1 en la tienda de Pit Game. Bueno, ¿me vas a probar el coso? Dale, dale, probá el coso. Probá el coso, probá el coso y probá el coso. No es tan fácil como parece. Igual te digo que no sé si me voy a matar, ¿eh? Ya, anda. ¡Potiga! Ah, porra, 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 porra. Pero, amigo, mirá, ni siquiera... Pero, pero, bro, no, no hagas fuerza, no hagas fuerza. Pero, Benítez, me vas a tirar medio set-up. Acá a jugar. Acá a jugar. Me vas a tirar media estantería, boludo. Es que me tiembla. No te maría. Ay, no, acá se mata. Acá se mata alguien. No, boludo, boludo, pará, me vas a tirar medio set-up, boludo. Adiós. Pará, pará, boludo. ¿Sabes cuál es el escritorio, boludo? Es que no. Pará, pará. ¡Oh, mamá! No te pude agarrar, boludo. Creo que si te intentaba agarrar me pegás un codazo. Me pegás un codazo y me hacías terca, boludo. Adiós. Me ayudaba igual, ¿eh? Yo intenté, boludo, pero... Adiós. ¡Oh, mi madre! Me la repegué en el codo nomás, pero no pasa nada. ¡Oh! Dale, estúpidos, ¿o viste? Pará, pará, no, no. Pero, boludo, súbite bien. Es que no me sirve que se active, amigo. Deja el pie recto, deja el pie recto. Mirá cómo se activa. Quedate vos recto, vos recto, vos recto, recto. Recto, no te tirés para adelante. Ah, ahí está, sí. Ahí está. Y más no es difícil, ¿eh? Se iba directamente por la ventana de la casa. Yo no pelotudaría. ¡Ay! La saqué justo, boludo, si no me quebraba un dedo, boludo. ¡Chill! ¡No, pero! Me la mete, me la mete de holográfico. El Melmetal que tocó antes, boludo. Melmetal.